Conozco el baile de la oveja, pero no puedo hacerlo sin un disfraz de oveja. ¿Ma? Bien. Listo. Ven, ¿quién quiere? Lana, lana, lana. Tengo, tengo. Dale un beso a tu mami, mami, mami. Hola, hola. Y bailo y bailo entre las flores con un lindo arco iris de colores.